El pulso económico hoy está planito. Hoy la cosa de la bolsa la podemos resumir bajo el titular talegazo. Nos hemos dado importante talegazo. Vean, 2,21 de caída en el IBEX, 6.929,8. Ayer predije que lo del 7.000 hoy no aguantaba, no ha aguantado. Los valores que suben dentro de la tragedia. Sube Grifols 0,41 de avance, nada, poquísimo. ArcelorMittal sube 0,35. La tercera en subidas, Almiral, está en 0,0. Todo lo que viene, todo lo que viene, ya después de los 35 son valores negativos. Entre los cuales destacamos 3. IAG, la holding de Welling y de Iberia pierde 14,17. Sabadell, en segundo lugar, pierde pistonada. Claramente ha quedado fuera de quinielas, está caro. En fin, ha venido algún pronunciamiento negativo sobre el Sabadell, que hoy pierde 7,53. En tercer lugar, el grupo Telero Meliá, que hoy pierde 6,36. Bueno, un desastre. Lo de hoy viernes ha sido desastroso. Vamos con los temas de los que vamos a hablar en pulso. Vamos a hablar, cómo no, de la gran fusión, de la gran fusión CaixaBank-Bankia. Vamos a hablar algo de presupuestos y de la negociación de los mismos. Los detalles de esa gran fusión que les decía. También vamos a hablar de los rumores que siguen afectando al sector bancario en la bolsa. Y de cómo llegamos a esta altura del año con Telefónica, BBVA y Santander que se descuelgan en mínimos. En mínimos están. Les preguntaremos a nuestros especialistas cuál es el punto en la trayectoria del IBEX en la que podemos considerar que estamos en cierta fortaleza. Hay algunos que dicen que eso estaría por encima de los 7.200 puntos. Se me antoja que estamos lejos de ellos. Y les presento ya a nuestros invitados esta noche. Don Jorge Colvin, profesor de LEA Business School. Encantado de tenerla aquí de nuevo. ¿Qué tal, Saber? Le veo bien, le veo pletórico en buena forma. Usted empieza el curso radiante como poco. Las vacaciones. Por la vía de Skype nos acompaña también Francisco Coll. Francisco Coll es economista, es coordinador de estudios de la Fundación Civismo. Muy buenas noches, Francisco, y bienvenido. Saber, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí contigo y es siempre un placer. Un placer. Bueno, algunos lo veníamos sospechando desde hace ya algún tiempo, pero no están de acuerdo en los presupuestos los dos grandes partidos del gobierno, el PSOE y Unidas Podemos. Parece que hay enfrentamientos sobre las cuentas públicas entre Nadia Calviño y Pablo Iglesias. Y ya todo el mundo empieza a decir que los plazos, la entrega prevista normativamente, no es la primera vez que han incumplido, pero estaba prevista para el 1 de octubre. Eso ya casi parece imposible, el 1 de octubre es dentro de 13 días. Y si hay diferencias entre los dos que tienen que proponer a terceros, pues se me antoja imposible. Coll, ¿cómo lo ves? Pues efectivamente, Xavier, yo creo que a tan solo 13 días de acabar, por así decirlo, el mes de septiembre, pensar que llegarán unos presupuestos el 1 de octubre es una misión que, en este caso, como diría aquel, pues se presenta más que imposible. La necesidad de llegar a acuerdos con otra serie de formaciones políticas, así como el propio escenario en el que vemos que no existen esos indicios de que se hayan puesto en marcha las posibles reuniones que aborden dicha temática, yo creo que disipa cualquier duda existente hasta el momento, sobre si los presupuestos saldrán adelante este mes y si saldrán adelante, como decía, para esa fecha prevista inicialmente, que era el 1 de octubre. Pero sí me gustaría recalcar una cosa, Xavier, aquí, que creo que no deberíamos olvidar, y es que estamos hablando de unos presupuestos que, en este sentido, comprometen el futuro de España, unos presupuestos que, en cierta forma, nos guiarán en la recuperación económica que debe experimentar nuestro país, ¿no? Y, en este sentido, yo creo que España se merece unos presupuestos, pues en este caso, elaborados con rigor y así como con esa independencia que, en este caso, merece una situación como la que en estos momentos nos acontece, como es la situación tan especial que vivimos en estos momentos, que es el COVID, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos, creo que, que llegar a acuerdos con formaciones, que, en este caso, son formaciones que conocemos sus intenciones políticas y sabemos que esas intenciones políticas, pues reflejan, en ocasiones, mucho populismo, ¿no? Pues ponen en peligro el futuro presupuestario, pondrían en peligro el futuro presupuestario de nuestro país y, en este sentido, pues sería, incluso, una operación más peligrosa, incluso que seguir con los propios presupuestos, con los presupuestos de Montoro, ¿no? Entonces, yo creo que, efectivamente, debemos ser rigurosos con estos presupuestos y, si hay que aplazarlos para no incluir en ellos, pues, posibles formaciones políticas, nacionalistas, populistas, que nos llevarían a una situación peor que la de partida, pues yo creo que podemos esperar y esperar a que lleguen unos presupuestos compartidos que presenten ese sentido de Estado que necesitamos y, en este caso, presupuestos que nos ayuden, como decíamos, a salir adelante, a salir más reforzados y a salir, pues, por así decirlo, ya con esas reformas estructurales o planteadas, esas reformas estructurales que tanto necesita nuestro país para disipar, pues, indicadores que hemos conocido en esta crisis y que nos dejan con imágenes tan drásticas como puede ser la mayor tasa de paro juvenil, el mayor nivel de deuda, la mayor tasa de desempleo estructural de la Unión Europea, así como otra serie de indicadores que ensombrecen y siguen ensombreciendo el futuro de nuestra economía y el futuro para nuestra ciudadanía, más importante aún. No quiero ni imaginar lo que distancia a Nadia Calviño de Iglesias, me temo, lo peor, porque estos son unos presupuestos muy fáciles de hacer. Tomas la base de lo que tenías el año pasado y miras el gasto comprometido, y dices, pensiones, ERTE, subvenciones, ayudas, tal, esto que se considera el escudo social, vale, muy bien, tal, esto, voy a suprimir el gasto superfluo, naturalmente, y, oye, y hago una cosa esquemática sencilla, este año es el más fácil de todos para hacer presupuestos, sin embargo, no tenemos nada sobre lo que orientar el diálogo con terceros. Claro, ahí fundamentalmente un poco lo que estabas comentando, Javier, aquí vemos un problema que es las políticas económicas de probablemente Unidas Podemos, más enfocadas a unas subidas de impuestos, posiblemente en áreas que desde el punto de vista económico y teoría y la teoría económica no son adecuadas en estos momentos, y, por otra parte, tenemos la idea de Calviño, muy admirada y aceptada en el marco europeo, en donde son más proquíbe a decir, bueno, vamos a parar un poquito las subidas de impuestos y vamos a centrar en políticas fiscales expansivas, que es lo que toca y es lo que está haciendo ahora mismo en todo el mundo. Entonces, yo creo que se están generando estas desviaciones, más que nada entre unas contracorriente, por parte de Unidas Podemos, y otras a favor de lo que es la lógica de lo que es la teoría económica. Bueno, vamos con el gran tema económico del día, aunque sea más formal, y ya llevemos hablando varios días de ello, la fusión CaixaBank-Bankia. Van a ver imágenes de esa fusión un poco más telemática de lo habitual en estos casos. Conclusiones, y vamos a ir abordando capítulo a capítulo. CaixaBank va a tener un 74% la parte CaixaBank que conocen como la Caixa, el 74% del nuevo banco. Absorbe Bankia por 4.300 millones y prevé ahorros lejanos de 7.700, perdón, de 770 millones, tan solo. Esa es la situación, digamos, de partida. ¿Lo que esperábamos, Jorge? Bueno, la verdad es que lo que esperábamos, la verdad el mercado nos ha sorprendido, porque no esperábamos una fusión de este calibre. Es decir, se había combinado, se había pensado, recuerdo en el programa, lo hemos comentado, BVA con Sabadell, es decir, se habían producido, se habían pensado muchísimas combinaciones, pero desde luego, la de CaixaBank con Bankia en la vida. O sea, no se habían pensado esas combinaciones. Es muy buena la oportunidad, sobre todo para CaixaBank, porque tiene un exceso de capital, y ese exceso de capital lo puede orientar para mejorar esos beneficios. Al tener una fusión, que es lo que el Banco Central Europeo está promoviendo ahora, es una presión que está dando, se está generando una positividad y un inicio para posibles fusiones que, evidentemente, vamos a ver no solamente en el marco nacional, sino en el marco europeo. Coil, ¿cómo lo ves tú? Pues efectivamente, sin entrar a valorar lo que precisamente valoraba nuestro compañero, que en este sentido está totalmente acertado, en mi opinión, yo quería entrar precisamente a valorar lo que representa esta fusión para el propio sector bancario, así como lo que representa esta fusión para la propia economía, con las peticiones que hasta ahora ha estado realizando el Banco Central Europeo. Como sabemos, las políticas expansivas que ha estado aplicando el Banco Central Europeo han ido lastrando continuamente la rentabilidad de los propios bancos y atendiendo, por así decirlo, a indicadores como el ROE, pues hemos visto que, mientras hace unos años lo presentaban casi todos los bancos, un ROE por encima de los dos dígitos, pues ahora se encuentran casi todos por muy lastrados. Y en este sentido, la rentabilidad de los bancos se está cayendo notablemente. Esto es muy destacable, ¿no?, pues que el Banco Central Europeo ha estado continuamente insistiendo a estos bancos a fusionarse, a integrarse, a crecer, para, en este caso, ser más robustos. Y esto se puso de manifiesto cuando el presidente del Bundesbank, que era candidato a presidir el Banco Central Europeo en oposición a Christine Lagarde, pues perdió, ¿no?, en esa candidatura, dejando a Lagarde como presidente del Banco Central Europeo, pues como digo, se puso de manifiesto porque las políticas expansivas que a priori pensaban disiparse con la entrada del presidente de Bundesbank, con la victoria de Christine Lagarde, pues como dijo la propia presidenta del Banco Central Europeo, pensaban seguir aplicándose. Y en un escenario como el actual, donde tenemos que recuperar nuestra economía, donde, como ha dicho el compañero, tenemos que seguir aplicando políticas expansivas, pues podemos decir o podemos anticipar que las políticas no van a cambiar. En este sentido, pues lo que comentaba, ¿no?, es muy importante destacar esta fusión entre los dos bancos, pues es una fortaleza para ambos bancos que, como digo, pues no lo venían pasando muy bien y que, junto al resto de entidades que se encuentran dentro del sector bancario español, pues necesitaban, por así decirlo, un impulso para comenzar a mejorar, en este caso, sus resultados. Y yo creo que, en este sentido, ese impulso podría ser perfectamente esta fusión que... Vamos a la letra menuda. Vamos a la letra menuda porque hemos dicho que la caixa va a tener un 74%, pero no hemos dicho que el FROP, que el Estado va a tener en el resultante un 16,1% y que queda en un apel de impas el tercer gran accionista de la nueva resultante, el fondo BlackRock. Absolutamente. Es sorprendente porque BlackRock es un caso de éxito. BlackRock tenía posiciones en los dos, en CaixaBank y en Bankia, curiosamente, y era uno de los principales accionistas. BlackRock es una de las principales gestoras a nivel mundial. En el SP500 está entre los top 10. Tiene un PER ahora mismo de 20. aproximadamente, Pérez, número de años de beneficio. Y curiosamente, BlackRock ha sido realmente uno de los grandes triunfadores, en donde se ha posicionado muy lentamente, adquirió una gran cantidad de acciones, precisamente cuando bajó mucho en marzo, adquirió una mayor participación y ahora se ha posicionado realmente excelente, una maniobra excelente de este gestor norteamericano. Coll. Pues efectivamente, efectivamente, poco que añadir a lo que comentaba el compañero. Yo creo que lo que sí quería añadir es en la parte del Estado, que quizás es la que nos falta por comentar. En este sentido, el Estado queda con una menor participación por esa integración con CaixaBank. Y en este sentido, yo creo que esto es una buena noticia para los propios inversores. La gestión del Estado está más que demostrada, incluso con la propia pandemia. Hemos visto la talla de nuestros gestores políticos y, como gestores, han dejado mucho que desear. En este sentido, yo creo que esa menor participación en la fusión, esa mayor, por así decirlo, capacidad de actuar en solitario, sin necesidad de contemplar tanto esa figura del Estado, yo creo que beneficia a ambas entidades. Y que, en este sentido, con el apoyo de BlackRock, que efectivamente está tomando posiciones en nuestro país, y, además, las tomas muy acertadas, pues beneficia, como decía Gori Golzarri, y, como ha dicho en numerosas ocasiones, beneficia a los accionistas, como es esta fusión. Al final, como comentaba, lo importante eran los inversores y, en este caso, son los que más beneficiados se ven. El FROP debe haber quedado muy contento con la prima del 26% y con la ecuación de canje del 0,68% de nuevas por cada una banquia vieja. ¿Por qué han consentido quedarse con un solo consejero, a pesar de tener el 16,1% del nuevo banco, no? Coy, ¿qué te parece? Pues, efectivamente, es lo que comentábamos, ¿no? Al final, yo creo que aquí ha habido muchas idas y venidas. Al principio estaban complicándose a ver cómo quedaba la cosa, que si Gori Golzarri, que si, al final, Cortázar. No se sabía cómo iba a quedar la cosa. Y yo creo que, en este sentido, pues, al final, no sabría cómo decirlo, pero yo creo que ha primado el rigor y yo creo que el FROP ha sido inteligente tomando esa posición. Al final, la situación es muy complicada y requeremos de profesionales que sepan controlar la situación, que sepan sacar esto adelante. En este sentido, yo creo que el FROP ha sido, como digo, inteligente, ha sabido hacerlo así, de esa forma, y, pues, ha dejado más en solitario a las entidades, ¿no? Y yo creo que es una decisión acertada, en mi criterio. Jorge. Sí, vamos, desde el punto de vista del mercado, la prima lo ha contemplado de una manera muy razonable. O sea, la prima es razonable desde el punto de vista del mercado, como hemos visto en la evolución de las acciones. O sea, que es adecuado. Bueno, hay una nube en el horizonte y es que la integración va a ser difícil de todas, todas, porque el entorno va a ser francamente recesivo, va a aumentar la morosidad, hay un exceso de trabajadores y de oficinas difícil de armonizar, y, bueno, y luego las cosas que vengan que no se puedan prever, ¿no? Absolutamente. De hecho, la FED dijo que la curva de tipos se va a mantener hasta el 2024 y, como bien sabemos, el negocio fundamental de los bancos se basa cuando tienes mayores márgenes derivados de los altos tipos de interés. Con lo cual, va a ser años difíciles para los bancos. De hecho, como decía Patricia Botín, se van a crear dos tipos de bancos. Los bancos que van a salir fortalecidos, como, por ejemplo, el Bank of America, uno de ellos, el JP Morgan Chase, es uno de los más potentes, donde los ROES se siguen manteniendo, y luego bancos de segunda fila que, de alguna manera, se pueden recuperar en primera a través de ese proceso de fusiones que es lo que estamos comentando. O sea, que habrá que manejar el timón, Coll. Efectivamente, la situación es muy complicada y, además, viene del pasado, ¿no?, esa complicación, ¿no?, como comentaba con el tema de los ROES. Al final, yo creo que, efectivamente, es una situación que va a requerir de mucho talento, de mucha destreza y de mucha profesionalidad de los gestores bancarios, pero yo creo que, al final, la integración no va a ser tan difícil como, a priori, se prevé. Yo creo que va a ser una integración muy provechosa para ambas entidades. Como digo, podemos entrar a politizar pues esta fusión, ¿no?, como han hecho muchos economistas, incluso partidos políticos, pero yo creo que politizar esta fusión es, por así decirlo, quitar la mirada del foco realmente importante. Entonces, yo creo que, como digo, va a ser una integración que, efectivamente, se hace en un momento muy complicado, pero es una integración que, recordemos, que viene para reforzar, pues, en este sentido, ambas entidades. O sea, bien, es una fusión que, en este sentido, viene para reforzar tanto a las entidades como también a los propios inversores. Y yo creo que es completamente beneficiosa, beneficiosa ya por la propia reducción de costes que esto supone al eliminar la duplicidad de oficinas, por así decirlo, viene a ser una fusión que va a generar, como decíamos, el mayor banco o el mayor grupo bancario de nuestro país. Estamos hablando de más de 620.000 millones de euros en activos. Por ahora, ¿eh? Por ahora que hay rumores, muchos rumores, y ya veremos si acaba siendo el banco más grande del panorama español o lo es otro, ¿eh? No digo yo cuál ni nada por el estilo. Oiganme, estamos en una situación muy anómala. Telefónica, BBVA y Santander se descuelgan a mínimos del año, ¿coi? Efectivamente, efectivamente, y además unos mínimos muy importantes que en este caso, en el caso de Telefónica, pues estamos hablando de un mínimo que no veíamos desde hace 24 años, así como el Santander no desde hace 28 años. Yo creo que el caso de Santander y BBVA pues es un caso similar, ¿no? Estamos hablando de dos compañías donde su sector pues ha tenido que enfrentarse a varios retos. En este caso, el primer reto es el de la revolución digital con la fintech y demás, el cual, pues en este caso, le ha supuesto un gran reto a la banca, así como las políticas de tipo de interés negativas, de tipo de interés negativas, perdón, las políticas expansivas de tipo de interés al 0% que está aplicando el Banco Central Europeo que en este sentido ha deteriorado mucho como hablábamos el negocio bancario. Esto pues ha adaptado al sector bancario de tal forma que ha llevado a las dos entidades a registrar pues esos mínimos que comentábamos y en el caso de Telefónica pues poco más que añadir el elevado endeudamiento que presentaba la compañía así como esa reducción que no ha sido la reducción óptima que esperaban los inversores pues ha sido un factor determinante que ha tenido que ha impactado por así decirlo en la cotización ha penalizado la cotización y por otro lado pues esa presencia esa exposición a mercados emergentes pues yo creo que también generan incertidumbre en el futuro y en este caso pues como conocemos la incertidumbre penaliza mucho las acciones y pues le ha llevado como decíamos a mí es justo la salida del Eurostox pues yo creo que es muy resaltable puesto que estamos hablando de acciones muy penalizadas Jorge si yo la verdad es que estamos en un momento en donde están muy penalizadas por parte del mercado el tema de las aerolíneas el tema de ocio hoteles el tema de bancos y el tema de las telecos o sea las telecos están siendo a nivel general el por qué en concreto está más penalizada posiblemente Telefónica como bien comentaba Francisco una de las circunstancias es por el exceso endeudamiento y por otro motivo también por la exposición tan alta que tiene Latinoamérica recordemos que ahora con la depreciación de la divisa las todas gran parte de los negocios como el del Banco Santander o incluso Telefónica está teniendo esos problemas de depreciación bueno no tenemos tiempo para más si acaso para citarnos el lunes y ustedes y yo nos citamos antes el sábado a las 10 de la noche para un trepidante más se perdió en Cuba no se lo pierdan y hasta entonces